En Infact hay un reporte que es muy importante para el administrador que se llama Auditoría. Podemos acceder a él desde Reportes, Auditoría, Auditoría de Movimientos. El sistema nos va a permitir ver en este reporte todos los movimientos que se fueron haciendo y podemos seleccionar cuál de todos los módulos queremos ver, si queremos ver todos los movimientos que se hicieron, entre qué fecha y qué fecha. Podemos poner todo un año, podemos poner el día de hoy, podemos poner desde el día de mañana hasta hoy, lo que querramos y si queremos ver algún usuario en particular también podemos verlo. Si yo dejo todos y dejo todos los movimientos, voy a ver todos los movimientos que se hicieron en el día de hoy. Entonces, en este reporte veremos la fecha en que se hizo, la hora, cuál es el módulo que se afectó, cuál es la acción, que puede ser una alta, que quiere decir que creamos el movimiento, es decir, cuando hicimos clic en grabar, una baja, que significará que borramos, que eliminamos un movimiento, en este caso eliminamos un bloqueo, y una modificación que significará cuando sobre un movimiento previamente creado, hicimos un cambio, en este caso vemos que con el número de registro vemos que estos dos movimientos se corresponden. Entonces, acá di el alta de esta reserva, y después a este mismo movimiento, el movimiento que lleva el registro 11, lo modifiqué. Entonces, antes tenía 4 noches para el pasajero 13, y ahora tiene 7 noches. ¿Por qué es importante este reporte? Porque nos va a permitir ver a aquel empleado que no está trabajando eficientemente, es decir, si le está robando o no al hostel, o simplemente si se equivocó y por qué es que se equivocó. Obviamente, este reporte lo puede ver el administrador y aquel usuario a quien haya habilitado hacerlo. No es recomendable que lo pueda ver cualquier usuario.